bueno aquí tenemos un juego maravilloso de evan exótico para guitarra acústica fijaros en las líneas centrales con todas estas spider con todo este contraste que saca mirar el aro pues nos da una idea de la guitarra que nos que nos podría salir es amazing set for for beautiful beautiful for acoustic guitar look at the middle with a lot of spider wedding and the coat the contrast in the with the white with the white areas and the dark areas is is fantastic make a fantastic pattern is dry and and ready to use match perfectly with the sides esta seco listo para usar the sun is brilliant also and well I hope that you like a lot y nada espero que os guste mucho porque es un juego de esos que que quedan pocos